Cicatrices no borran, espejos que corren Mantén tu distancia, vas a tener que aguantar circunstancias Aquí hay mucho que aclarar, no hay mierda que buscar Y ahora te toca a ti, siente lo que ya sentí No por qué aguantar, si vienes a buscar, lo vas a encontrar Y ahora te toca a ti, siente lo que ya sabré No por qué aguantar, no te vas a escapar No hay explicación, pase lo que pase O entre tú y yo, el puente ya quemaste Articulaste tu intuición, ya formulaste O entre tú y yo, ya no hay reparación Cicatrices no borran, cicatrices no borran Cicatrices no borran, espejos que corren Cicatrices no borran, espejos que corren Cicatrices no borran, espejos que corren Ya quemaste, articulaste tu intuición Ya formulaste, o entre tú y yo ya no hay reparación De una te doy consejo, mantente lejos Ya yo leí tu juego, no soy ningún perdedor De una te doy consejo, mantente lejos Ya yo leí tu juego, no soy ningún perdedor Cigantes en tu barra Cigantes en tu barra Cigantes en tu barra No hay explicación, pase lo que pase O entre tú y yo el puente ya quemaste No hay explicación, pase lo que pase O entre tú y yo el puente ya quemaste Articulaste tu intuición, ya formulaste O entre tú y yo ya no hay reparación Cigantes en tu barra 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 Cigantes en tu barra